Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Agile Estamos aquí en busca de las ofrendas prismáticas para encontrar o para invocar a las aves legendarias Estamos ahora, o vamos a ir camino mejor dicho, del islote perdido Vale, toda esta zona de aquí ya la vimos, así que lo voy a pasar rápido Toda esta zonita de aquí ya la vimos, ya la conocemos y nos quedamos aquí, vale ¿Qué hay más allá de esto? Lo te recuerdo Vale, lo te recuerdo supongo que estar atravesando el agua, porque aquí esto no... Aquí no hay nada, hay un poco de salvaje ahí Elixir máximo ¿Qué aparece aquí en el agua? ¿Me puede interesar algún poco de agua de aquí? Que yo no creo que ya he cambiado el equipo a estas alturas, pero... Nada, me interesa más un poco de hierba, ¿eh? Ardevoirs, harina, humo... Vale, nada, aquí hay esta roca... Vale Vamos a ver Quieto, quieto, vale Aquí tiene que haber algo, poción máxima Vale, gracias, supongo Y... aquí tiene que haber algo En música como si fuese a aparecer un veterinario aquí, ¿no? En cualquier momento ¿Este? ¿Cómo se llega a esas rocas ahí? ¿Hay un karate, qué? No veo piedra Salamencita Vale Vale ¿Y este señor de aquí qué es? ¿Ves esa gran roca? Bajo ella se haya enterrado mi antiguo compañero Pokémon Un onyx llamado Tectonix Me gustaba mucho la limonada Jugar con mis otros Pokémon Vaya ¿Por qué también son criaturas mortales y su estancia con nosotros es ilimitada? ¿No vamos a ser el mejor capaz de desmilar una verdad tan dura? Es la tumba de un Pokémon ¿Quieres dejar una limonada en señal de respeto? Ese ha sido un gesto muy bonito por Marte Mi Tectonix le encantaba la limonada Por favor, quédate con esto como ahora decimos La campana domada ¿Qué entendemos todos? ¿Es para invocar a Pop? Ah, y esto es un altar Vale, vale, esto es un altar para invocar a un Pokémon, ¿eh? O uno de las aves Que entiendo yo que va a ser Moltres Porque la villa que ya me dijeron que era Articuno La de antes me han dicho que era Zandos Tiene que ser Moltres Vale, Moltres Moltres es... ¿Qué es Moltres? ¿Qué doble tipo tiene? ¿Siniestro o volador? Es siniestro o volador el Moltres Todo aquí Todo aquí, supongo ¿Vamos a guardar la partida? No sé si se podría atraparla Efectivamente, es Moltres Está muy guapo el Moltres, ¿eh? El Pokémon Legendario Moltres se lanza por ti ¡Vamos a por ello, chicos! ¡Moltres! La primera la sabes Aumenta sus estadísticas Cuando aumentan sus estadísticas y combate doble No puedo atraparlo Habrá otra oportunidad para atraparlo seguramente Pero no, es... Esta no es una ¿Qué vamos a hacer? No voy a meter la sequía Porque... Aunque el Moltres es siniestro Tiene ataque de poco Seguro, ¿no? Lo voy a hacer tan joder, güey Con Charlie's not de cocina Si llega a saber que es el doble, he jugado Vale, pero con 2x en principio lo vamos a llevar ¡Guau! ¡Qué hostia de arriba! Me ha bajado la sequía ¡Uff! ¡Qué problema! Eh, voy a dejar a Charlie's a alguien Que me lo mate Y ahora vemos cómo empañamos esto Porque... ¡Madre mía! Miradlo que aguantas ¿Tiranitar? Pues tiranitar no supongo que es una buena opción aquí Vale, nos quitamos de tontería de... De atormenta Sí, vamos a ir con un faros No, no vamos a ir Trio mágico y... Tiramos el chispazo O sea, el chispazo golpea a todos Yo creo que el chispazo no me ha dejado seleccionar así que va a golpear al doble Casi me cargo yo al propio... A mi propio doble Maravilloso Polera le sube el ataque especial Encima el faros viene con la gafa selección Mira, mira, voy a hacer el chispazo golpear el chispazo Que está justo aquí Eh, pues ahí está Huerto todo aquí Cuidadito estos combates, señores Cuidadito estos combates contra las aves, eh Mira, vamos a poner a Weavail porque sale casi un huerto Y aquí de... Puño y el o... Más... Tengo que insistir con el chispazo ¿Es más rápido, Voltres, que Weavail? Bueno, me ha matado tres Pero lo vamos a conseguir Ya en el turno... Pero este turno no va a pasar Fuerza Chispazo Sí, sí, que va a venir Que va a venir Que va a venir Que va a venir Sí, 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 que lo pego Pero de la fuerza de la tiranita Que está en el rol de esta juega Wow Como el legendario ha huido, asustado Pero ha soltado unas plumas Entonces sí Vámonos, anda Vámonos Que menuda... Que menuda paliza me ha pegado a Voltres Vale, pues tenemos el primero La cosa es Que no tengo las ofrendas ahora para... Aquí teníamos el segundo, en el cabo Vamos a ir al cabo No tengo la ofrenda para el siguiente Supongo que la voy a conseguir por aquí Voy a poner a Weavail, por ejemplo El siguiente es... Por lo que han dicho antes es... Zandor Zandor que es... Lucha con... Yutifly Yutifly Cuño, ya Vámonos Poca cosa, Biotifly Frostmour Vamos con Charizard Charizard y lanzar ya más 3-4 Chao, 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 chao Vale, para Zapdos Iremos con Tovekiss Tovekiss y Charizard creo yo que vamos a ir Para Zapdos sí, porque es lucha y ahí sin Charizard puede ser importante Sí, me acaba de decir algo de Zapdos Que es el dragón No es Steptail Y Steptail es dragón La pega es dragón, pero en normal no... No le pega, no No sé por qué le ha puesto a un tipo dragón, no le pega La evolución sí, pero es dragón Es otra forma así distinta ¿El diván y este por qué ha tenido que aguantar un PS para matarme después de un golpe? Pregunta seria A ver No nada, me ha quitado a WeBail de en medio Abajo hay agua, ¿eh? Abajo hay un laguito No sé si hay algo que ver ahí Piedra, agua ¿Hola? ¿Quieres atraer al pájaro y al género de este altar? Imposible, ya no ocupen a la llamada de nadie, salvo si llevas algo contigo Tienes que conseguir una ofrenda prismática Son raras, pero alguna encontrarás por reír, las digo yo Cuando la tengas, ofrécelo al altar Pues no tengo No puedo bajar No puedo bajar haciendo cascada Y aquí... A ver Sí, quiero navegar Oye, ¿qué hay algo? No, pero no va a estar la ofrenda aquí No, la ofrenda tiene que ser algo especial de encontrar Pues... Esto lo hemos visto, ¿eh? Vamos a ir al Cabo Magenta, pero... No sé yo, ¿eh? No sé dónde ir, ¿eh? No sé dónde ir No sé dónde ir Vamos a ir al Cabo Yo no debería poder pisar esto, ¿no? Es como una valla, ¿no? Que hay ahí para separar Ni idea ¿Qué voy a llamar esto? ¿Qué es? Garra la umbría Buen ataque de tiempo Fantasma Y nos vamos a ir al Cabo Cabo Magenta Reperente Vale Por aquí... Nada Y un objeto perdido Vale, un tabol ¿Tú qué haces? ¿De dónde eres? Te canto Pues a lo mejor te interesa conocer una anécdota Que me ocurrió en Ciudad Plateada Cuando era pequeña Mira, resultó que andaba jugando por las afueras de la ciudad Cuando de repente me perdí en mitad de un bosque Me parecía el bosque verde Pero era distinto Yo tenía mucho miedo porque no encontraba la forma de salir de ahí Y entonces Un extraño Pokémon con cabeza en forma de cebolla Me transformó de vuelta con mis padres Celebi Ah, y ya está Se acabó el enero Habla de Celebi Habla de Celebi Pero tampoco lo cuenta nada Nada súper espectacular Vale Ni el cienso barino Muy bien Pero es que esto ahora mismo... ¿Para qué? Yo quiero ahora mismo ofrendas ¿Dónde están las ofrendas? Eh El Cravi Garchompita Yo Cravi Repelente máximo Venga, dame repelentes Más repelentes Minitos repelentes Están pisando en el mismo lugar En el que desembarcaron los primeros viajeros que llegaron a esta tierra ¿De dónde venían esos viajeros? Se dice que de una región mucho, muchísimo más a la derecha Pero es difícil tirar del hilo de la tierra de tantos mil años atrás Oh, pero ¿cómo puedo juntar los zamantines? Si parece Y que tendrá que ver eso Espero que te sirva para tapar más poco buenitos como el que te ha tapado Bueno Aquí va Hay una casa aquí ¿Qué vas? Este señor Es Mirto y es campeón de... El señor Mirto es un caballero de los que ya no quedan Además me ha contado toda su vida Porque aunque la acompaña Volcarona Es el vástago de su Volcarona original Que pereció tras una enfermedad Mirto es el campeón de Tesalia Vamos a enfrentarnos a Mirto Venga Qué lugar más idílico para cerrar heridas del pasado No hace falta que te presentes Sé perfectamente quién eres Sin duda es un tremendo honor poder conocerte Yo soy Mirto Protector de la región de Tesalia Muy, muy lejos de aquí Dime Rojo ¿Qué te ha traído hasta aquí? ¿Simplamente la aventura? ¿O es que buscas hacerte más fuerte? O incluso... Tal vez estás buscando algo que está más allá de la fuerza ¿Sabes a lo que me refiero? Pues si no lo sabes, un combate Pokémon siempre resulta de lo más instructivo Vamos a combatir, chicos, contra Mirto Después de enfrentarnos al máximo Y para mí Calvántula Aquí hay que ir a ojar No sé si hay que ir a la versión de los que no Me suelta un trueno aquí de la nada Un poco de tipo bicho Que me mete super eficaz con bicho Al Weevil y me suelta un trueno Anfaros Anfaros a lo mejor habría sido mejor opción Porque tenemos la joya de luz ¿Ves mis cosas? ¿Ves mis cosas? ¿Qué es lo que hago? No sé si lo que hace es que yo no pueda cambiar O es que me baja la velocidad todo el equipo No recuerdo muy bien lo que hace ¿Qué vale? El escabalero es bicho ¿Bicho qué? ¿Bicho a cero es? El escabalero ¿Bicho a cero? Me he tirado una joya de luz que es neutro Lo he quitado mucho A los pajarro del equipo casi me va a matar Esto iba rápido Chispazos neutro Y le ha bajado la defensa Y le ha bajado la defensa Lo mataré Creo que hay posibilidad de matarlo No, con la caja seleccion Bueno, matame los paros Y ahora Turno libre Que entre Weevil y la rematar Me he bajado la velocidad Me he bajado la velocidad A la red de espacios Bajo un periódico Me he bajado la velocidad Pero Weevil sigue siendo muy raro Vale, estamos dos a dos en bajas A Zellgor A Zellgor es bicho puro 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 Bicho puro me lo tiene Tiene bomba lodo Y me merece ¿Qué pasa? Es Coliped Es Coliped Es Coliped es bicho Es Coliped es veneno Voy a seguir con 2x 2x no está para combatir Algo para hacerle con Weevil Es Norlax Tirana Me queda Volcarona Me voy a guardar la tiranita por... Me queda Volcarona Terremoto Terremoto es neutro, de dos formas Igual rentamos el golpe cuerpo Va a rentar más el golpe cuerpo Me va a pegar una buena hostia Una buena hostia paraliza Uy... Sí, 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 sí Terremoto es rápido Es que no para de subirse la velocidad Hay posibilidad de que me va a matar a Weevil Pero si cambio a Weevil Me va a botar a Weevil Para el Mega Cuerno Si cambio a Tiranitar No me va a botar a Tiranitar Pero me voy a dejarlo muy tocado Me voy a jugarme la velocidad Me la he dejado muy tocado Bueno, me la he jugado a la velocidad Es que si hubiese sacado a Weevil Weevil Muy bien Me da la cuerna Y Tiranitar no creo que hubiese muerto Porque tenía muy buena tensa Pero si me voy a dejarlo muy tocado para romper Y aquí ahora te voy a rematar Pues... No sé Con un puñalillo Yo no me puedo creer Si se me hagan para el juego Sigue siendo muy rápido Bueno, es verdad que lleva 800 y 100 muses encima Pero Weevil es muy rápido Pero lo vamos a jugar Y lo vamos a jugar Y lo vamos a jugar Y lo vamos a jugar No me voy a dejar de golpear No me voy a dar un golpe Pero vas a ver más rápido Me va a golpear primero Como tenga un ataque de tipo lucha Una esfera urana o algo así Cuidado Se han mirado lejos Que has llegado ¿Dónde está tu horizonte? ¿Hasta dónde llega tu vista? No lo sé No lo sé Pero... No vas a tener esfera urana Ni nada así, ¿no? Vale Pero Forza te mato ¡Uf! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué combate contra Mirto, eh! ¡Combatito contra Mirto, eh! Oye, ¿Mirto? ¡Hostias! Este es el que decía El anciano del pelo rojo Con un Pokémon bicho super fuerte Este es el que me estaban contando Este es el que me encantan Lo que no sabía yo es que Mirto Es que me ha sacado un equipo Prácticamente full bichos, eh No, 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 no sé No sé desde cuándo es así ese señor Bueno Al terminar un combate Siempre invade a uno Un viento de paz y de serenidad Por eso te estoy agradecido Yo no recuerdo que Mirto Que Mirto fuese especialista En tipo bicho Igual sí, eh, pero El Volcarona El Volcarona sí es su Pokémon característico Eso lo sé, pero Pero el resto El resto Ha seguido un equipo full bichos, eh Sí, sí Escolipede, Galvántula Y Azelbor Y es que vale Sí Bueno Pensaba que podría enseñarte algo Pero estaba totalmente equivocado Tu maestría Pokémon está fuera de toda duda Quédate con esto, por cierto Muchas gracias Y bien sabrame más adelante Cuando hayas progresado más con tu misión Te daré otro obsequio Vale Pues tenemos otra ofrenda Tenemos la segunda ofrenda ¿Quién va a tener la tercera ofrenda? Pues hombre, nos hemos enfrentado al campeón de Hoey Y nos hemos enfrentado al campeón de Teselia Hay que ser un genio para saber que queda el campeón de Sino O mejor dicho La campeona Hay un niño gritando en la calle ¿Qué le pasa, tío? ¿Está viendo la cabeza el niño? No tengo claro A ver, hemos venido al cabo Pero lo que se vende es que aquí en el cabo no hay ningún altar, ¿no? No, aquí al cabo hemos venido para encontrarnos a Mirton Y con esto Pues nos podremos ir a... Pues al altar que hay en la villa de Zobaches No Yo entiendo que sí Yo entiendo que la ofrenda que hemos cogido es para este altar de aquí No quiero que me salga nadie Bien Vale, el altar es... La ofrenda es para este altar Y en este altar, como hemos comentado antes Zabdos Todo aquí si charizar Al menos para iniciar el combate me parece la mejor combinación Es lucha volador Voy a guardar que no me apetece perder aquí 20.000 veces Ni que ocurra nada raro ¡Hombre! Un legendario Zabdos se lanza por ti Ven, ven, ven para acá Ahí está, Zabdos ¿Qué es exactamente, tío? ¿Es una vestibulza o qué? Vamos a poner algo de vestibulza Ok Pongamos que sí Bien, Brío Básico O Tajo Aéreo Ambos súper eficaces Tajo Aéreo puede retroceder Aunque no creo que vaya a retroceder este Pokémon Me lleva un poquito Y por otro lado Vamos a hacer la Mega Sí, hagamos la Mega y Tajo Aéreo Hago la Mega porque tiene más ataque especial No hay niña Madre mía lo que me ha quitado Porque tiene patantes No lo sé, pero me va a reventar de otra Chavizar No sé Aguanta así Si no Pues no Yo no puedo hacer que se resienta un poco algo vale, buena hoja de todo X y para rematar pues Ampharos 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 joya de luz, quiero un tiro golpea a Toby muy listo no es el Zaltus, porque le atacamos eléctrico a Ampharos en lugar a Toby no sé, Zaltus Zaltus no ha sido tan listo como Wolters Wolters bastante más difícil ok, pues falta uno y todos sabemos que es Articuno vámonos al final al final de de las islas aquí no hay nada para hacer yo ya he visitado el resto, si en el resto no he encontrado ni otro altar ni otra ofrenda quiere decir que que están allí quiere decir que están en el bosque Ercoiris este algo al otro lado del agua sí Lunabol útil para no es para nada para que quiere una Lunabol Lunabol no sé si es para atrapar no sé si es para atrapar Pokémon de noche o para atrapar Pokémon que evolucionan de noche algo así era ah no, con Piedra Lunar lo de la noche me lo he inventado pero sabía que era algo muy específico y que no tenía ningún sentido tú que te intento atrapar venga, si aguanto se veníamos aquí cuando intento atrapar lástima Absol tiene Mega había estado gracioso pero bueno, tampoco lo iba a utilizar por aquí no hay nada aquí está esta señora vamos antes trabajaba en el finanzo de ciudadulana pero me despidieron por impuntual vaya me he hecho la Nati va, me debía un retroceso tío tendría que haber retrocedido ahí va, retroceden esa no estoy consiguiendo que retrocedan casi nunca me gané un voy a sacar a Wibae porque este me gane un come por 4 de la puña no fija este me gane un come por 4 chao gracias por participar soy una perdedora si, bueno, ha molestado un poquito pero no mucho este parece un medium o algo así Wibae hola vale, si adivino lo que vas a hacer me dejas ganar no lo siento, pero no Mozarna vamos con la ¿lo matas? no, no lo matas que audio, pobre este jala, eh uff buena hostia me ha pegado umbreo va a aguantar, eh la aguanto otra vendetta si, en principio la aguanto otra vendetta y no sé si me aguanto otra tijera X y el musarna no me va a aguantar y no te queda eh, que está conmigo vale muy bien que se parece que ya nos vamos poniendo un poquito en nivel hemos tenido que combatir todos los entrenadores que hay por aquí pero nos vamos poniendo en nivel eh, bueno el repelente que no quiero estar parándome con salvajes y aquí tenemos un señor con el que habrá que combatir ¿has visto a mi mujer? no sé qué elegancia bueno, señor Tauros que intimida Tauros que se va a comer un chispa Tauros que me va a golpear Tauros que me hacen crítico y me me da una hostia de revenda Tauros aunque ahora los paralizo y voy a estar más rápido venga Tauros venga chao 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 pues si todo es al 80 eh eh sí, solo falta Tiranitar y Charizard que los estoy utilizando menos últimamente por ahí hay 3 parrocas por ahí un guardia por aquí no hay nada es para volver supongo que es por ahí porque ahí cierra anda podemos combatir en estas condiciones a ver el otro nido legendario era Latios como me hace pensar que es Latios pues menudo triple jupa jupa psíquico fantasma come por 4 de 10 sí vale pues Tiranitar entra muy bien y voy a meter la sequía y así evitamos las apretas de arena y tonterías y golpeamos bajo el que me está a ver que viene pico carga la Tiranitar uuuy jupa dale mal bueno bueno jupa que lamentable actuación ¿no? lamentable actuación por tu parte jupa bueno pues nada fácil fácil y nos hemos llevado una poción de estas de poco legendario yo he venido por yo he pasado por aquí arriba no, no he pasado por aquí arriba aquí el objeto a la derecha no hay nada ah vale no me dejaba nada atrás el objeto ese simplemente vale pues hola señor guardia voy con Tiranitar defender el linaje de Prisma sí, sí acción de acción arcana y como está mentirida eso igualmente yo te voy a pegar aquí un golpedazo con fuerza y tú vas a morir sí sí, sí, sí chao 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 y no quiero que estés aquí volcándolos y ese ferro Thor lo manda a hacer carrer rápidamente no tiene con usted y tiene un último Pokémon que vamos a descubrir que es Derración tira vamos y esto es el terremoto y esto es el terremoto va a montar el terremoto va a montar el terremoto golpe rastrero ¿qué tipo es? golpe rastrero no tengo ni idea ni idea de qué tipo será vale, pues parece que nos acercamos al bosque, ¿no? esto sigue siendo parte de la ruta no ha habido cambio de ruta al oeste ruta 30 ¿cómo ruta 30? ah, que hay otra hay otra ruta más ahora uf, que pereza, ¿no? yo voy a dejarlo como de Pokémon a mí mismo pero creo que lo daré todo una última vez ¿o no será la mujer del señor de arte? Herkros 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 me viene a regular Herkros me viene a regular bueno ya decía yo que Herkros venía a regular por lo menos al que el chalizador le va a venir fácil como Omega si vamos a usar Omega que no quiero golpearme pero el chalizador me he buscado de un golpe y creo que tenía dos objetos así que vamos a sacarme uno más ahora seguiremos y en excepción uno más eh pues he pasado la máquina con el chalizador con el chalizador con el chalizador no, eso no me ha dado gusto la verdad baja la velocidad lanza llamas se mueve la sequía es todo y pelear bien adiós 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 señora eso es para curar anda ¿quiénes aquí? vale aquí me vende cosas para curar pero no me cura yo me haja esta muchacha además es fuerte también no se ha tomado la idea conocer a gente de fuera he dado cuenta que me ha enfado de edad y aún me quedan muchas cosas para aprender de los demás bueno todos conocemos a esta persona ¿no? Cintia equipo de Cintia Espirito Garchon Doekis Rosary y Gastron o Milotic también puede estar por ahí eh os he mencionado los 6 Pokémon que tiene Cintia claro de esos 6 aquí parece que tiene 5 porque Máximo tenía 5 y Miltu tenía 5 ¿quién ahora? Weevail Weevail es un Pokémon rápido Gastrodongue es un problema Gastrodongue es un poco problema tío Milotic también puede llegar a ser Milotic no tanto Lanzaros creo que puede cubrirlo bien luego para Garchomp para Garchomp Weevail estaría interesante tenerlo tenerlo entero en ese momento estaría muy interesante tenerlo en ese momento luego el Toegis para Toegis podemos hacer un duelo de Toegis o puede salir Charizard para Espiriton Toegis para Espiriton Toegis y no sé para Rosary y Charizard también vale creo que más o menos lo tenemos cubierto la cosa es con quien abro pero con Charizard Weevail creo que debe estar entero para Garchomp ahora con Charizard anda tú me recuerdas a alguien que no importa ¿cómo te llamas? rojo encantada yo soy Cintia entrenadora de la región de Sino también soy un apasionado de la mitología Pokémon he venido hasta aquí para presenciar para presenciar ahí se ha colado las salas legendarias con mis propios ojos aunque con los hospitalarios que son en esta isla estoy holgazaneando más de la cuenta una cosa una cosa más que debo contarte estoy ya que no sé ni idea llevándote un poquito cuando conozco a un entrenador siento la imperiosa necesidad de combatir contra él sin ningún tipo de contención no es un robo ni una petición vamos a combatir aquí y ahora hostia mira con ropa nueva vale 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 que bien ha salido todo el Charizard que bien ha salido todo el Charizard pero no salí vale el equipo de Cintia lo tengo lo tengo estudiado lo tengo estudiado porque Pokémon de Aguant y Perla se han ido en hace poco pero hace poco hace menos de una tío viene Garchon para Garchon estamos más rápidos me ganas estamos más rápidos estamos más rápidos eso es por cuando tiene que morir hasta luego Garchon hasta luego chao 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 siguiente Lucario 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 yo he mencionado 6 Pokémon a mi no me suena que Cintia tenga Lucario vale 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 he hecho maquinación así que no me lo va a molestar mucho no me lo va a molestar claro esto si lo juegas así sin cambios se te puede complicar un poquito más en seguida yo creo que el que lo va a tener va a ser a Chiquiri vale hemos paralizado a mi no te hemos paralizado a mi Loki que no ha muerto con Cintia pero no es sin muerir el segundo bien y que te hago espíritu o astrodome espíritu o astrodome o todo X espíritu vale pues combate muy muy controlado también muy muy controlado porque sabía quien tenía que sacar en cada momento y hemos tenido la suerte de que había el toco no solito podría haber había el toco no y ahí se habría complicado un poquito más si hubiese habido el toco no espíritu me habría tenido que cambiar ya recibes daño y se te puede liar pero nada lo hemos jugado bastante bien lo hemos jugado muy bien hay que ver vale bien es el porto de un héroe sin duda ha sido impresionante tienes un estilo de combate espleno realmente te pareces a ese entrenador que se enfrentó a Giratina a... ¿cómo se llama este? León león se llama el... el personaje aunque eso es otra historia para otro momento me gustaría que te quedaras con esto ahí está vuelve más adelante te daré algo más ahora mismo me gustaría poder terminarme mi infusión y disfrutar de la tranquilidad que ofrece este lugar eh... Milton me ha dicho lo mismo de volver a verlo y tal no sé supongo que en algún momento podremos volver no sé cuándo igual después de terminar todo esto podemos volver contra ellos y no sé si sería o no sé para qué sería bueno bueno vamos a ver contra la partida Excadrill no me ha dado a aguantar no me ha dado a aguantar ¿no? y ahora tenemos la parra chido 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 al final al tener un equipo variado es más fácil de hacerme lo que nos ha pasado por un minuto de tener un equipo un bicho y a lo mejor mi equipo pues no está como bien preparado para 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 eso vamos a ir dejando aunque no sé muy bien ya que nos queda por aquí por aquí que pasa ruta 30 bueno que todavía nos queda otra ruta vamos a hacer una cosa vamos a terminar esta de aquí no vamos a terminar esta ruta de aquí que yo creo que simplemente nos queda revisar por aquí algún objeto y poco más voy a poner un repelente aquí ya hemos pero eso se ha ido al absol antes aquí ya no vamos a atrapar nada nuevo en serio hay una señora aquí que quiere romper también carantoña puedo prender a alguien carantoña no me he fijado en el número joder no me he fijado en el número tío carantoña 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 vamos a buscarla carantoña 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 joder ha tardado eh pues solo puede ver en el otro x pues la hemos estado buscando para nada aquí hay un combate con esa señora venga vamos a hacerlo y despedimos me acuerdo oculta cerca de aquí pero que me esta contando eso señora yo no vi nada señora usted y yo tenemos que hablar ahora eh cambio no cambio pero voy a golpearle voy a sacar a wii ahí pero si de repente me viene de manera que cuanto me has quitado lo vamos a matar eh no me ha matado eh yo he dicho lo vamos a matar no me ha matado 8ps pues 8ps vale que dice esta señora de una cueva oculta ostias pues si si culo de la ansiada como culo de la ansiada vale articulo esta ahi vale 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 el ultimo no esta en el bosque al bosque tenemos que ir a buscar a esta señora pero el ultimo no esta en el bosque el ultimo esta en la cueva no culo de la ansiada y el que falta es articulo blanco y la botella leche nos vemos en el siguiente episodios chicos adios os a